¿Qué es la fumigación? Sí, ya vamos a tener una reunión con ellos y también estamos comunicando al señor Elio Herrera Fuentes de la Unidad de Control y Fiscalización, a la jefe de Serenazgo, a nuestro jefe inmediato superior como es el señor Mora. Tenemos los oficios para el hospital, teniente gobernador e incluso fiscal de prevención del delito. ¿Esta actividad, en qué se basan ustedes para plantear esta actividad? ¿Todavía sigue en este caso la presencia de insectos o roedores en la zona? Sí, casualmente existe un plan de trabajo, un plan operativo anual, en el cual se programan cuatro fumigaciones al año, con la finalidad de prevenir y controlar los roedores que siempre existen en los mercados, a fin de que las personas que vienen y adquieren sus alimentos los hagan de una manera correcta y que no lleven microbios a sus domicilios, porque sobre todo son los menores de edad los que van a ingerir los alimentos y pueden ser contagiados de alguna enfermedad grave. Señora, entonces, ¿alguna invocación a los comerciantes y al público en general para esta fecha y anticipadamente para no sorprender a nadie y tener prevención en cuanto a la compra de mercaderías y también en cuanto al trabajo de los mismos comerciantes? Por supuesto, siempre le pedimos la colaboración como están acostumbrados a hacerlo, ellos no realizan ningún desembolso económico, por lo tanto le volvemos a invocar este apoyo que es muy necesario que pongan a buen recaudo su mercadería y a los que a veces se instalan en los alrededores también que tengan cuidado, los insumos que se usan son muy potentes y pueden causar algún daño a las personas que ese día se acercan al lugar donde se está fumigando. ¿Quién tiene entonces la fecha, señora? 27 de mayo a partir de las 8 de la mañana, estamos seguros que nuevamente los comerciantes nos van a apoyar y que vamos a tener mejores resultados, porque los chicos que nos van a apoyar tienen toda la experiencia del caso y reitero que es un trabajo que realiza la Municipalidad Digital de Chancay en bienestar de la comunidad.